¿Puedes decir esto es Al Cien en egipcio? Ok, meya en Meya Ok, muy bien, así que esto es Meya en Meya Esto es Al Cien Estamos Al Cien Al Cien Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a esta segunda temporada de Al 100. Yo estoy al 100 y espero que tú también estés al 100. Este día, un poquito en un lado, nos encontramos aquí en el arco principal de la Universidad de Montemorelos. Para preguntarle a algunos alumnos cuál ha sido la experiencia en una sola palabra dentro de esta universidad. ¡Vamos a darle! ¿Cómo te llaman? Karen. Estudia. Conta. ¿Cuál ha sido tu experiencia en una palabra dentro de la Universidad de Montemorelos? Amigos. Amigos, ¿por qué amigos? Porque estoy con ellos todo el tiempo. ¿Has conocido gente nueva? Sí, mucho. ¿Cómo te llaman? Azaria. Azaria, ¿qué estudia? Negocios. ¿Cuál ha sido tu experiencia en una palabra dentro de la Universidad de Montemorelos? Amor. ¿Amor? ¿Ok? ¿Puedes? Sí, sí, sí. Amor. ¿Tu amor en esta universidad? Sí, sí. ¿Cuál ha sido su experiencia en una palabra dentro de la Universidad de Montemorelos? Grandiosa, yo creo. Bueno, porque estuve aquí desde la prepa y yo creo que los amigos cultivan mucho. O sea, hacen mucho pues. Bueno, es diferente de donde estoy, así que es ok, pero a veces me fallo de mi casa, pero me gusta estar aquí. ¿Cuál es tu nombre? Adiv. ¿De dónde eres Adiv? Soy de Hector. Quiero que me cuentes en una palabra tu experiencia dentro de esta universidad. Excelente. ¿Me va a cortar o qué? Esta universidad no es como cualquier universidad porque al menos nos enseña mucho sobre Dios y eso es algo bueno. No podemos encontrar esas cosas en cualquier universidad. ¿Cómo te llaman? Azariel. ¿Qué estudias Azariel? Ontología. Quiero que me describas en una palabra cuál ha sido tu experiencia en la universidad. De mucho aprendizaje y más que aprendizaje académico, aprendizaje espiritual. ¿Cómo te llaman? Ismael Pati. ¿Qué estudias? Logía. Interesante. ¿Por qué ha sido tan interesante? Nuevos amigos, regresar a esta cultura. ¿Qué estudias Jairo? Teología. ¿Y en qué año estás? Segundo año. Quiero que me describas en tus dos años que has estado aquí. Innovadora. ¿Por qué ha sido tan innovadora esta experiencia? Porque hay tantas aventuras, tantos retos, obstáculos también, pero se han superado a lo largo de estos dos años. Bastante innovadora, bastante nuevo, algo único. Quiero que cada uno me describa. Amigos. ¿Como ellos? Sí. Ok, tu palabra. Bendiciones. ¿Qué bendiciones has experimentado en esta universidad? Dime las dos preferidas que tengas. Espirituales, sin conocimiento. ¿Tu palabra? Relación con Dios. ¿Crees que ha aumentado tu relación con Dios? Bastante. Mismísimo presidente de la Liga Universitaria de Montemorelos. ¿Cuál ha sido su experiencia en una palabra? Fútbol familia. Ok, muy bien. ¿Cuáles han sido tus tres mejores jugadores de la Universidad de Montemorelos? Alumnos actualmente, Carlos Alcántar, delantero. Mario Salomón, defensa. Y Galo Medina. Estamos aquí con... Raúl Ríos. ¿Qué estudias, Raúl? Negocios internacionales. Hermosa. ¿Por qué? Por el ambiente que te ayuda a conocer más de Dios. La forma en cómo todos provocan ánimos y los chilaquiles que hacen aquí. ¿Qué estudias, Carla? Terapia física y rehabilitación. Podría definirse como una aventura. ¿Cuál ha sido tu mayor aventura dentro de esta universidad? El compañerismo mediante el deporte que hay aquí en la universidad. Cuéntanos, Yoshi, ¿cuál ha sido tu experiencia en una palabra dentro de la universidad? ¿Palabra? Amor. ¿Has recibido mucho amor en estas fechas sobre todo? Sí. ¿Por alguien ahí me contó que era tu cumpleaños? Sí. Entonces, muchas felicidades primero. Interesante. ¿Lo más interesante que has visto aquí? La diversidad de culturas. Más que nada porque yo soy interna, entonces me toca convivir con diferentes personas de diferentes países. ¿Qué estudias? Artes visuales. ¿De verdad la quieres? Sí. Interesante. ¿Qué es lo más interesante que has visto aquí? ¿Qué no he visto? ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Jorge Gil. ¿Qué estudia usted? Pues no estudio, soy docente aquí. ¿Qué materia está enseñando? Pues enseño dos materias en educación. Como estudiante, pues fue desafiante. En este momento que estoy como docente es enriquecedor. Te noto un acento muy peculiar. ¿De dónde es usted? De Chile. ¿Y hace cuánto llegó aquí a esta universidad? Aquí desde el 2018, agosto. De mucho aprendizaje. ¿Qué ha aprendido? La cultura de los estudios muchísimo, la calidad de los profesores, el ambiente también. Muy, muy, muy bueno. ¿Qué estudias Samuel? Medicina. ¿En qué año estás? En cuarto año. Ok, y ha estado mucho tiempo aquí, ¿verdad? Sí. Los que te faltan, pero bueno. Siento que me ha construido. Sé que me ha hecho ser mejor persona. He aprendido muchísimas cosas. Bueno amigos, esto ha sido todo por el primer capítulo de la segunda temporada de Alcian. Hemos sabido cuáles son las experiencias de diferentes alumnos en esta universidad. Ahora es tu turno de dejarnos cuál ha sido tu experiencia en una palabra en la caja de comentarios. Recuerda seguirnos por nuestras redes sociales, arroba umtv.mx. Y ahí también puedes decirnos alguna sugerencia para la próxima pregunta. Nos vemos en el próximo capítulo. No te lo pierdas. Eso fue Alcian. Alcian.